Que te haya creado alguien del cielo, es que eso no se lo cree nadie, y menos en 2023. ¿De dónde viene todo? De, del agua, de una molécula. ¿Quién creó el agua? El agua, pues el planeta. ¿Y quién creó el planeta? El planeta, pues que estaba de antes ya. ¿Cómo que estaba de antes? Del espacio de antes estaba. ¿Y quién creó el espacio? Pues la materia, lo que es el... ¿Quién creó la materia? Ser ateo está de moda. Pero, ¿cuántos de quienes dicen serlo, lo son en realidad? A muchos les hace sentir inteligentes. Otros son alérgicos hacia todo lo que huele a iglesia. Y luego están los que creen en algo pero no saben en qué. Pero una realidad innegable es que todos tenemos fe. Y hoy me doy una vuelta por Bilbao para conocer qué es eso en lo que creen los bilbaínos. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees en Dios? Sí, sí que creo. Creo en Dios. ¿Crees en Dios? No tengo nada decidido al respecto. ¿Y tú crees en Dios? Pues todavía más o menos parecido. No tengo una idea determinada. ¿Crees en Dios? Porque soy un hombre de ciencias y creo que nunca he visto algún argumento racional que me haga pensar en la existencia de un ente superior. Creo en Dios. Creo en Dios. Tampoco tiene sentido que según qué país seas haya uno diferente. Es una manera de manipular, de ganar el dinero. O sea, no hay razón posible en que tengas un amigo invisible. ¿Tú consideras que Dios es un amigo invisible? Sí. O sea, no existe. No existe. Nadie lo ha visto. Es imposible. Quiero por un momento, un hay, que imagines una mesa de mármol. ¿Vale? Ahora imagina que transcurren mil años o vamos a usar la fantasía un poco más. Imagina que transcurre un tiempo infinito. ¿Vale? ¿Tú crees que existe la posibilidad de que en ese lapso de tiempo esa mesa obtenga conciencia, razonamiento o incluso empiece a pensar por sí misma? No creo. Porque no es una materia viva, más que nada. No tengo los conocimientos para poder responder. Así a priori lo veo complicado. No. ¿Eh? No, una mesa de mármol no. No, ¿cómo que no? Según la posición atea, enseña que en un punto de la historia del universo, lo que era imposible ocurrió de forma mágica. O sea, es decir, que la materia inerte se volvió viva dando a conocer a los seres complejos que tú y yo somos hoy. Igor, mírate en el espejo. Tu color de pelo, tu color de ojos, tu estatura, tu sexo, todo eso obedece a una serie de instrucciones que hay en tu ADN. Y si traducimos tu código genético a nuestro propio lenguaje, podríamos compararlo con un libro. Un libro con párrafos, con frases, con versos y con textos con sentido. Y ahora os pregunto. El hecho de que haya orden en vosotros mismos, ¿no creéis que apunta a un creador que lo escribió? No, porque, bueno, no me parece, no me centro en si hay un creador o no. Ahora me vuelves a preguntar si crees que no, la respuesta no es adecuada. Pero el ADN no es lo único que nos define, ni mucho menos. Por mucho que eso sea lo que está cincelado en mármol, digamos, todo lo que hay en el psique y en el resto de rasgos de nuestra personalidad van más allá de lo que está escrito en un libro, como has dicho tú. Si yo hablo del orden, mira, el famoso ateo Anthony Flew, que bueno, pasó toda su vida siendo ateo, pero para sorpresa de todo el mundo, llegó a asumir la existencia de Dios. ¿Sabes cuál fue una de las razones por las que Anthony comenzó a creer en Dios? Él lo describió de esta manera, porque el caos no puede producir ni orden ni información. Si no te ha convencido el hecho de mirarte a ti mismo en el espejo, quizá os desafío a que miréis a vuestro alrededor. Es más fácil creer que salimos de los peces que de un creador. Es decir, un renacuajo, un pez, un tiburón, la evolución misma. O sea, que te haya creado alguien del cielo, es que eso no se lo cree nadie, y menos en 2023. ¿De dónde viene todo? De el agua, de una molécula. ¿Quién creó el agua? El agua, pues el planeta. ¿Y quién creó el planeta? El planeta, pues que estaba de antes ya. ¿Cómo que estaba de antes? Del espacio de antes estaba. ¿Y quién creó el espacio? Pues la materia, lo que es el... ¿Quién creó la materia? La Tierra estaba de antes que Dios. Dios ha sido una invención. ¿Mero que quién creó la materia? Es que Dios ha sido al final una creación de la mente humana. ¿Pero que quién creó todo lo que vemos? Es muy inocente pensar que un ser humano ha creado un planeta. ¿Quién creó ese banco? Existía ya de antes. ¿Ese banco? ¿Ese banco? Esto sí, esto ha sido un ser humano, pero lo que es el agua ya estaba de antes de Dios. ¿Pero que quién creó todo lo que vemos? En su origen, todo tiene un comienzo. Mira, a lo que yo voy es al orden. La ley de la gravedad impide que salgamos disparados al espacio. La atmósfera nos protege de la luz solar. La distancia del Sol a la Tierra es tan milimétricamente exacta que impide que nos congelemos o que nos achicharremos por el calor. Incluso en la Biblia, el Salmo 19 dice que el universo anuncia la obra de las manos del Señor. Yo creo en el Dios de la Biblia y te voy a dar tres razones esenciales por las que creo en el Dios cristiano y no en otro. ¿Alguna vez has leído la Biblia? No, algún epigracio como se denomine, pero no. La Biblia es un libro arqueológico. Es más, hay ciudades que no se sabían de su existencia más allá de lo que decía la Biblia sobre esas ciudades. Pero después la arqueología las descubrió. Hay 100 sucesos arqueológicos comprobados. ¿Por qué es un libro con predicciones cumplidas? ¿Tú sabías que antes que la ciencia lo supiese, la Biblia dice que la Tierra cuelga de la nada? No, eso no lo sabía. Está en el libro de Job, ¿lo sabías? No, no, no. Incluso dice que la vida del ser humano está en la sangre. Hoy lo sabemos por la ciencia. Con un frasco o una muestra de tu sangre podemos saber cómo te encuentras de salud. Además, la Biblia es un libro histórico. O sea, es decir, que muchos personajes, fechas, incluso ciudades, han sido corroboradas por la historia. Una pregunta. ¿Te consideras más inteligente que los creyentes? No tiene nada que ver con inteligencia, sino una manera de interpretar la vida. ¿Te consideras más inteligente que los creyentes? No. Cada uno cree en lo que quiere, mientras le haga feliz. ¿Tú te consideras más inteligente, por ejemplo, te consideras más inteligente que yo, por el hecho de ser creyente? Para nada. ¿Te consideras más inteligente que yo, que soy creyente? Sí, claro. ¿Te consideras más inteligente que yo? Porque yo sé que eso es mentira. ¿Cómo va a crear un tío un planeta? Entonces, yo soy tonto o ignorante. Te has dejado de influenciar. Me he dejado de influir. Claro. Lo que no vamos a negar es una cosa. Ser ateo está de moda. Incluso a nosotros los cristianos nos han echado a la ciencia encima, haciéndonos parecer idiotas, como que esto trata de una batalla por la mente o un pulso entre los inteligentes y los tontos. Pero, ¿sabes cómo la Biblia llama a los ateos? Le llama necios. Y en ningún momento Dios está diciendo que el ateísmo tenga un problema intelectual, sino un problema moral. En otras palabras, ¿no quieres creer? Por la misma razón por la que un ladrón no quiere enfrentar a la policía. ¿Por qué razón? Porque si Dios existe, eso te hace responsable frente a Él. Pero niegas la existencia de Dios porque eso te da licencia para vivir como quieras sin un sentido de culpabilidad. Si viendo las evidencias niegas lo obvio, te voy a dar un diagnóstico posiblemente acertado. Y es que has anestesiado tu conciencia. ¿Sabes por qué razón? Porque amas tu orgullo. Porque amas tu egoísmo. Porque amas tu pornografía. Porque amas tu infidelidad. Porque el pecado o lo que está mal a ojos de Dios te resulta tan placentero que eres como un tipo que va con una mochila cargada de oro con el único problema que se encuentra en medio del océano. ¿Qué preferirías? ¿El oro o la vida? Eres un hombre que tiene una mochila cargada de oro pero está en medio del océano. El hecho de aferrarte al oro te va a hundir. Pero si renuncias a ese oro te vas a salvar porque no vas a tener ese peso amarrado a tus espaldas. Mira, Jesús sabe lo que dijo. La gente no quiere venir a la luz para que sus malas acciones no sean expuestas.